Agradecemos a la gente de Radio Unión, este próximo fin de semana estaremos en Lima con toda la gente de Radio Unión, Unión, Unión Gracias a Vicente Rodríguez Mendoza, la promotora Caradura La promotora, bueno no, hay que grabarlo Viene, es Tenzi lo que dice, Albert Fuentes en la aparcación, aquí está, Sueño de Amor Solimar Y con Solimar Erika Silva Tercer que era un sueño Y seguimos juntos, seguimos juntos Claro que sí La gente del milagro Beto Y Bor Soñaba, me decía, que lo nuestro terminó, ya lo nuestro se acabó, para siempre Pensaba, en el momento, que vivimos tú y yo, y al verte junto a él me puse a llorar Llegó la hora del adiós, y no pude contenerme Mis lágrimas rodaron por mis mejillas Despertarme con mi, que era un sueño Mis lágrimas rodaron por mis mejillas Quisiera tenerte mi amor, para siempre Quisiera tenerte mi amor, para siempre ¿Dónde está la gente del milagro? Oye, oye la Gina N reina Martínez Filmaciones Carmito Jae Para Europusic Clínica Sanzacena Doctor recién A Carcrimia Y con Solimar Soñaba, me decía Que lo nuestro terminó Que lo nuestro se acabó Para siempre Pensaba en el momento Que vivimos tú y yo Y al verte junto a él Me puse a llorar Con la hora de la dios Y no pude condenarme Mis lágrimas rodaron por mis mejillas Y al verte me comprendí Era un sueño Mis lágrimas rodaron por mis mejillas Quisiera tenerte mi amor Para siempre Quisiera tenerte mi amor Para siempre La gente de Esperanza Express Arriba Esperanza Express Báilalo, báilalo En vivo Sonimar La Once La gente de La Once Anthony Luis Soñaba, me decía Que lo nuestro terminó Que lo nuestro se acabó Para siempre Pensaba en el momento Que vivimos tú y yo Y al verte junto a él Me puse a llorar Con la hora de la dios Y no pude condenarme Mis lágrimas rodaron por mis mejillas Quisiera tenerte mi amor Quisiera tenerte mi amor Para siempre Quisiera tenerte mi amor Para siempre Quisiera tenerte mi amor Quisiera tenerte mi amor Para toda la vida Para toda la vida Porque Tú eres todo Para siempre Mis lágrimas Tus lágrimas rodaron por mis mejillas Quisiera tenerte mi amor Quisiera tenerte mi amor Para siempre Mendoza en Lima Allá vamos Sueño de amor Tremendo éxito Con la voz de Auténtica voz del sentimiento Juanos y Mara Polo Quinto y su grupo Solimar Tengo un saludo por aquí Para la empresa De Mototaxis Renacer y para Cuba Un saludo para Cuba Renacer y para Cuba